Hola Nata. Hola José, ¿cómo estás? Bien, oye, tengo una pregunta. Dime. ¿Quién es el primer asistente de cámara? Uy José, mira, el primer asistente de cámara es el que transmite las instrucciones entre el departamento de cámara y el equipo técnico. Es el encargado de estar pendiente de la cámara, del cuerpo y los accesorios de ella, es el responsable del correcto funcionamiento de la cámara y además revisar las características del rodaje con el director de fotografía. Vaya, ¿todo eso hace? Sí, el tipo es un duro. ¿Y entonces qué hace el segundo asistente de cámara? El segundo asistente de cámara es la mano derecha del primer asistente de cámara. Él es el que controla la ubicación, el cuidado de los equipos, la limpieza, el mantenimiento, el cargue y el descargue, los traslados, el transporte. Mejor dicho, nadie más que el segundo asistente de cámara tiene autorización para tocar los equipos. Además, el tipo es el encargado de manejar el material expuesto y el material virgen. Él es el encargado de organizarlo, o sea, si algo se desordena en eso, es culpa de él. Y lo más importante, y lo que a mí me parece más chévere, es el encargado de manejar la claqueta, que es la que marca como el inicio de cada episodio, digamos que es la que lleva el orden en los rodajes. Es súper chévere. Ah, sí, sí lo he visto. Es el que se para frente a la cámara y acciona la claqueta y empieza a rodar. ¿Y yo he visto a alguien que se para con un metro enfrente de la cámara? ¿El qué hace? Es súper exagerada que yo tampoco sabía qué hacía. Él se llama el foquista. El foquista es el encargado de distribuir la profundidad del campo durante el plano. ¿Qué quiere decir eso? Que él es el encargado de darle foco a la imagen. Él es el que mide la distancia entre el personaje y la cámara y le indica al camarógrafo qué foco debe tener la cámara. ¿En serio? Ajá. Vaya, y entonces, ¿qué hace el sonidista? El sonidista es el responsable de la toma de sonidos en el rodaje. Captura el sonido directo durante el rodaje, recibe las instrucciones del diseñador del sonido y se encarga de ejecutarlas. Además, a cargo de él están todos los microfonistas. Él es el que les indica a cada microfonista en dónde poner cada micrófono con el fin de capturar el mejor sonido de la toma. Y mira que me enteré que tanto el sonidista como el microfonista deben conocer tan bien el libreto como los actores para así poder capturar los sonidos a la perfección. ¡Oh, vaya! O sea que ellos también se tienen que aprender todo el libreto. Sí, la verdad, lo deben conocer a la perfección. ¿Y el microfonista qué hace? El microfonista recibe las órdenes del sonidista. Entonces, él es el encargado de manejar el boom. Además, los microfonistas tienen la labor de ubicar los micrófonos dentro del vestuario de los personajes para capturar el sonido directo de la escena. ¡Vaya! Eso es muy complicado. Sí, pero nada más complicado que la labor del coordinador de piso. Eso sí es complicado. ¿Y qué hace el coordinador de piso? El coordinador de piso, mejor dicho, el tipo es el que la tiene clara en toda la producción. La producción no marcha sin el coordinador de piso. Porque resulta que el director está, por lo general, metido en una cabina viendo todo lo que pasa en los monitores. Y él le va indicando al coordinador de piso todos los arreglos que se deben hacer, todos los cambios que hay en escena. El coordinador de piso es la voz del director en escena. Entonces, cuando digamos que sí es un programa en vivo, el coordinador de piso indica los movimientos de corte, cambios imprevistos dentro del guión, lleva el orden y el control del tiempo del estudio, conoce la estructura detallada del programa que se emite en vivo o en diferido. Pero, o sea, mejor dicho, si me pongo a mencionar de todo lo que es el coordinador de piso, no terminamos. Vaya, eso es un equipo muy grande. ¿Sabes? Ya me dejaste muy claro. No, espérate, falta uno súper importante. ¿Hay aún más? Sí, claro, nos falta el tramoyista. El tramoyista es la persona encargada de manejar la maquinaria para efectos especiales no editables. Es muy importante. Sí, ya veo. ¿Por qué todos los efectos no se pueden hacer a computador? Exacto, y más cuando es un programa en vivo y en directo. Vaya, ¿o sea que todos esos hacen parte de una producción? Por lo menos del equipo técnico sí, porque tú sabes que en una producción tienen muchísimos equipos y pues para saber qué hacen los demás equipos nos tocaría preguntarle a nuestros demás compañeros. Vale, gracias. Voy a ir a preguntarles para saber. Vale, José, que estés bien. Vale, gracias. Chao, Nata. Chao. Chao.